Música Cuando quedan 20 minutos para llegar a las 11 de la mañana tenemos con nosotros a Ricardo Carrasco que es el copresentador de Código 1017 el programa de esta casa que se te los sábados para los niños y muy divertido tengo que decir cuéntanos, cuéntanos de que vas pues tenemos muchas cosas tenemos apartados de cocina como vosotros también pero el nuestro está más bien dirigido a lo que es la zona de desayunos y más dirigido a los niños te han dicho que cocinas muy bien eso es lo que te han dicho porque no lo has probado y así lo han dicho los propios niños de hecho si la verdad es que en estas navidades hemos estado haciendo muchas veces turrón turrón de chocolate ha sido el plato estrella por así decirlo sí, la verdad es que María no me dejaba hacer otra cosa tenemos que hacer cualquier cosa pero con turrón también era algo, era básico y divertido también, supongo, ¿no? innovar con turrón si siempre tienes algo con turrón no, pero es que era el típico turrón de chocolate que tú comes en casa pero hecho hecho por los niños entonces luego ellos nos decían que lo habían hecho en casa que lo habían probado que les había salido luego habíamos hecho también tortitas pero luego, claro luego hay gente que trabaja con nosotros por la tarde, por ejemplo, Verónica nuestra regidora luego se pone a hacerlo en casa pero en casa nunca les sale en casa no sale y los niños sí que les sale te cuentan que que han aprendido mucho la cocina que lo hacen que ayudan a sus padres que es lo que buscamos también realmente que los niños y los padres se empiecen a relacionar más entre ellos y creemos que la cocina es una buena opción de hacerlo porque luego al final ya no solamente el hecho de comértelo al final sino también el proceso de realización o sea que al final la comida en sí no es el fin no, lo que buscamos es que buscamos esa unión entre padres y hijos que queremos que ahora están bastante separados unos de otros y lo que buscamos es eso que se empiecen a unir más de como te relacionabas antes con tus padres realmente porque pasas más tiempo con ellos ahora los niños están más mirando el tema de las consolas están más metidos en el ordenador en internet las tecnologías eso es la cocina como terapia efectivamente aquí lo enfocamos todo hacia las terapias que la cocina une y la comida también si te fijas desde siempre oye, ¿qué os cuentan sus padres? realmente los niños hay veces que nos dicen oye, ¿y tú haces algo en casa? sí, hago teatro o sea muy bien me parece pero en casa y en el colegio hubo un niño que nos dijo que él hacía teatro en el colegio y estaba la madre presente y le preguntamos oye, ¿qué tal hace teatro en el colegio el niño? y nos dijo la madre no, si no hace teatro y le preguntamos al niño que sabemos si nos mientes o no y nos dijo el niño no, yo creo que hago teatro yo creo yo creo que hago teatro sí, realmente creo que él hacía teatro pero con los profesores eso iba a decir que a lo mejor les mira a ellos en plan, no, sí no, pero es muy divertido ¿y qué más anécdotas tienes? porque claro trabajar todos los sábados con niños al estar en contacto con ellos tiene que ser súper divertido, ¿no? no, hombre a ver divertido y algo estresante supongo a vez también a ver, es estresante cuando estás trabajando por ejemplo el tema de la cocina cuando estás trabajando con algo que sabes que les puede quemar o les puede hacer daño entonces ya debes tener un poquito más cuidado pero es que ellos o sea, son niños o sea, lo que intentan es ver lo que estás haciendo cómo lo estás haciendo tú imagínate tienes algo friéndose y aún así está el niño ahí intentando meterse en la sartén apártate un poco por favor no, pero nada es muy divertido la verdad es que sí y luego aparte pues hacemos un montón de reportajes nos vamos fuera y traemos actividades que ellos pueden hacer les damos opciones para hacer también en el tiempo libre pero también que puedan hacer con los padres por ejemplo pues nos vamos a esquiar nos vamos a patinar eso es hacemos muchísimas cosas pero siempre mirando lo mismo que la relación entre padres e hijos sea más ¿en Madrid hay suficiente oferta cultural para familias? mucha hay mucha lo que pasa es que en el programa no nos da tiempo a meter todas pero realmente hay muchas páginas web especializadas en salidas en Madrid para hacer con los niños y tienes un montón de opciones tanto visitas de tanto de teatros como de museos tienes un montón de opciones y todas dirigidas hacia los niños pero para que también disfruten los padres eso es para interrelacionar las dos cosas ¿y cómo reaccionan los niños cuando les propones una actividad cultural de ir a un museo por ejemplo? pues es que depende para los niños creo que es como para los adultos también depende de cómo te lo vendan o sea si te dicen vamos a ir a un museo que coñazo pero claro pero si lo dices de otra forma no en plan chicos vamos a ir a una super exposición claro vamos a ir a ver esto luego vamos a pintar vamos a hacer una ves la Mona Lisa pero luego vamos a pintar nosotros nuestra propia Mona Lisa ya es un valor añadido o sea es completamente diferente o sea y luego el que mejor lo haga pues le das yo que sé cualquier tipo de historia ¿sabes? cualquier gratificación pero siempre que no sea material o sea las gratificaciones nosotros creemos que tienen que ser siempre algo algo físico o sea que no sea algo material una palmadita en la espalda no tanto una palmadita en la espalda sino un muy bien que te las he hecho y esas cosas ¿sabes? mucha gratificación eso es ¿y qué has aprendido de los niños en este tiempo que llevas con el programa? que van a hacer lo que quieran que da igual lo que tú les propongas exactamente igual chicos ¿queréis estar ahora? por ejemplo en una de las secciones ¿queréis estar ahora? no mejor nos vamos para vale pues nada y de repente bueno entramos en 5 o 4 y le veis a todos corriendo alrededor para sentarse en la mesa y dices pero por favor ¿por qué? no decíais que no queríais estar nada pero es muy divertido la verdad es que y te dan mucho puedes conocerlos mucho mejor a los niños te enseñan un montón los niños supongo que también aparte de la inocencia y la sinceridad que tienen la honestidad sin tapujos ¿lo ves inocentes? sí bueno algunos más que otros porque luego a ver tenemos muchos rangos de edad pero los más mayores les ves ya más resabidillos pero los más pequeños ya me da miedo darles de comer a veces porque como digan que esté malo pero van a decir claro no tiene ningún problema en decir te mal esto no me gusta o que escupan o que hombre no aún no han llegado a escupir cosa que agradezco mucho y esperemos que nos suceda bueno sería algo bueno sería algo memorable te prometo que si algún día un niño escupe te prometo traerte un vídeo del niño escupiendo mira ahí lo pondremos ¿te escupías cuando eras pequeña? ¿o qué? es que no recuerdo esos tiempos pero ¿no recuerdas o no quieres recordar? porque claro esto también esto también ojo ahí hay mucha psicología también y por ejemplo planes low cost o planes que se pueden hacer en Madrid completamente gratuitos ¿sigue habiendo mucha oferta? mucha o sea puedes tienes tanto teatros callejeros como títeres por ejemplo en el retiro en el retiro hay una si uno entras por la puerta de Alfonso XIII tienes una especie de teatrillo y en ese teatrillo durante tres o cuatro fines de semana al mes bueno si más de cuatro no estaba pensando la hora creo que son tres fines de semana al mes en los que hay títeres gratuitos no sé decirte ahora mismo qué horario son pero tú puedes ir allí directamente pero es cuestión de buscarlo porque está la vuelta a la esquina con internet lo tecleas y te informas perfectamente claro 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 tienes un montón de oferta cultural gratuita realmente o sea hay un montón de páginas para poder estábamos hablando de que ahora igual son las familias que los padres están un poco más separados de los hijos porque los niños están más pendientes a lo mejor de la tecnología de los videojuegos de las consolas crees también que a lo mejor es por falta de desconocimiento de esa oferta cultural para familias que también se produce esto que es decir si las familias supieran que eso está que hay muchas posibilidades de relacionarse con sus hijos yo creo que sí que estarían más más dispuestos a hacerlo pero también creo que creo que es por comodidad muchas veces porque creo que es más cómodo el hecho de tenerlos en casa en el salón jugando con la consola el hecho de tenerlos en casa jugando que estar preocupados de dónde estarán o qué estarán haciendo pero hombre también creo que los tiempos han cambiado y el hecho de tú puedes salir a correr a la calle o jugar como jugaba yo cuando era pequeño creo que en muchos sitios esa opción no es ya no se puede jugar a la pelota en la calle exactamente pero puedes ir a jugar al retiro ahí está que también está cerrado y no la verdad es que yo creo que si la gente lo conociera más iría más veces a hacer cosas con los niños porque tienen muchas muchas opciones ¿por qué no se conocen estas cosas? yo es que creo que te vuelvo a repetir creo que es por comodidad sinceramente porque creo que los padres se han acostumbrado a una vida y cambiarla está muy bien pero hasta cierto punto siempre no quieren perder ciertas partes que posiblemente podrían disfrutar mucho más con ellas creo que esa parte de libertad que los padres quieren tener para sus cosas o para estar tirados en el sofá creo que podrían disfrutar mucho más disfrutando con sus hijos que teniéndose tiempo de libertad para ellos pero volvemos a lo mismo que los padres tampoco el niño no llega con un manual de instrucciones bajo el brazo al nacer claro por eso te digo porque realmente los tiempos cambian y en un principio al niño cuando era cuando era pequeño se le daba un balón se iba a jugar a la lata a la calle a la comba a las chapas a los chanflos no sé si os conocéis los chanflos yo eso no lo he pillado no sé tú Patrick no no tampoco eso me va a sentir pobre es un juego típico chanflos sí los chanflos bueno explícalo por favor era algo que robábamos lo siento eran unas arandelas cuadradas y eran metálicas y con los cartones de los fósforos de los antiguos cada fósforo tenía un dibujo diferente y tú te jugabas esos fósforos los ponías en el medio y con el chanflo en este caso con la arandela cuadrada lo que jugabas era a darle un golpe a los cartones y los que salían desde fuera de un círculo con el golpe te los quedabas o sea que era la versión primitiva de los tazos por lo que veo sí 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 obviamente qué viejo soy por favor o nosotros qué jóvenes también no qué viejo yo vale y por ejemplo qué más juegos así le puedes hacer con ellos es que juegos hay miles lo que pasa es que como estamos en un espacio cerrado realmente es más difícil porque a mí lo que me gusta de los juegos de los niños es que sean juegos abiertos en los cuales unidad correr saltar jugar entonces en un espacio tan cerrado como el que tenemos nosotros es un poco más difícil lo que sí que estamos valorando ahora mismo es la opción de poder hacer una vez al mes irnos a un parque que más o menos tenemos hablado ya para hacer juegos con los niños y eso es un reto ¿eh? porque con cuántos ¿de cuántos niños estamos hablando? eso estaba pensando yo ¿cuántos? porque puedes bajar más o menos a cinco claro es que tú imagínate nosotros hacemos un llamamiento por televisión ¿cómo haces tú para que únicamente venga un número limitado de niños? es que es complicado entonces tenemos que decir que vengan todos pero que vengan muchas ambulancias por si acaso claro no pero sí tengo ganas de hacerlo ¿cuántos niños sueleis tener en el programa? justo lo que iba a preguntar pues tenemos pues la verdad es que varía bastante pero tenemos más o menos unos tres o cuatro niños fijos que suelen venir todos los fines de semana que también son los ¿los fans? son los niños fans son los niños fans ¿los groupies? no sé si van a ser groupies pero son niños fans del programa y luego tenemos otra serie de niños que vienen a través de la radio de un concurso de radio a través de Europa FM de Radioactiva FM Radioactiva Europa eso es ¿un concurso? ¿de qué se trata ese concurso? pues ellos tienen que llamar por teléfono a la radio y pues entran en el sorteo de poder venir al programa poder estar con nosotros y la verdad es que hay muchas 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 llamadas ¿y también pueden seguir por correo electrónico solamente llamando a la radio? no hombre la radio es lo más fácil claro lo más fácil lo más rápido realmente porque te llamas por teléfono te apuntas y si se te toca te ha tocado pero también pueden dirigirse directamente a la dirección de correo electrónico a código 1017 código 10 guión medio 17 arroba iberoamerica tv.tv 1017 es las edades que comprendéis sí más o menos el programa en un principio estaba dirigido a edades entre los 10 y los 17 años más o menos ese rango de edad pero luego al final nos hemos dado cuenta que los contenidos que tenemos pueden interesar tanto a gente más pequeña como a gente más mayor pero qué miedo ¿no? mezclar gente desde los 10 años con 17 porque justo cambian muchísimo los niños entre los 10 y los 17 con toda la pubertad ¿cómo se gestionan los niños con la pubertad? es complicado o sea es muy complicado o sea yo hay hay muchos temas que no se pueden tratar claro está pero yo creo que todo es cuestión de como te decía antes de dirigírselo de una forma diferente de una forma interesante que a ellos les pueda llegar creo que esto creo que en esta vida todo es igual o sea si te venden algo que realmente te interesa al final lo vas a coger pero si es algo que te parece tedioso luego al final nunca apostas por ello ¿y se integran bien los niños con esas edades? o sea llegan se hacen enseguida amigos o hay conflictividad o hay problemas de a ver quién cocina mejor a ver qué claro al final ya no sí o hacen más caso a mí no le das tanto caso al otro no nosotros tenemos la lucha de los micros ¿ves? claro porque nosotros somos microfonados pero los niños tenemos dos micrófonos de mano entonces en plan tenemos a los cuatro niños que más o menos son los que vienen siempre que son los que dirigen más o menos el tema sí nuestros groupies los que más o menos dirigen nuestros los micrófonos pero al final siempre déjamelo pero cuando no hablan es inevitable claro pero cuando no hablan se cansan se cansan se aburren y empiezan a jugar con el micrófono pero que no se dan cuenta ellos que el micrófono está abierto entonces se van a golpear con la mesa claro y es en plan por favor no golpes pero claro que la madre bueno tenéis un espacio de cocina ¿qué más tenemos? aparte de reportajes fuera tenemos cocina reportajes tenemos música sobre mostrar a músicos actuales para que toquen a los niños y que los niños les hagan sus propias preguntas que es lo mejor de todo porque claro los niños de repente se les va la pinza y hacen las preguntas que a ellos les piden bien que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que ya claro todavía nos hicieron una pregunta que era al músico que si alguna vez había hecho algún concierto secreto ¿algún concierto? claro ¿a qué te refieres con un concierto secreto? claro le dijimos un concierto secreto es un ensayo realmente a eso en la vida moderna le llamamos ensayo ya pero es lógica aplastante si nos ponemos a pensar no 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 pero es que para el niño mira aquí estamos viendo a María es que estamos haciendo hacemos experimentos también ah también hacéis experimentos sí esto realmente ¿y si no salen bien? no digo porque conociendo a María nunca salen bien nunca salen bien bueno esto era María que estaba haciendo el experimento de la botella tú echas una es una botella de refresco de cola y echas unos caramelos de menta y lo que haces es romper el granulado del caramelo lo que haces es romper la capa de la coca cola y lo que haces es subir para arriba y ahí estamos viendo niños con caras pintadas o sea que también hacéis talleres de sí y el perro de María incluso sí bueno está todo ahí está focica focico la mascota del programa en este caso si no me equivoco estábamos con Halloween entonces intentamos que cada más o menos cada dos meses tengamos el programa más o menos dirigido hacia una actividad ajá teníamos Halloween tuvimos carnavales y ahora y que habéis hecho carnavales en Halloween se ponían las cosas interesantes ¿les estáis enseñando a hacer caretas a lo mejor o manualidades? tanto manualidades como disfraces lo que queremos es que tenemos una opción de manualidades y lo que queremos en ese espacio es que los niños puedan aprender a valerse por sí mismos por así decirlo me quedo disfrazar de no sé qué tienes la opción de poder hacerlo pero con materiales que tienes en casa no hace falta que te vayas fuera las clásicas bolsas de basura efectivamente pero bien puestas no parecen bolsas de basura yo me disfrazaba con las bolsas de basura ¿y qué disfraces? ¿cómo se les puede sacar el suficiente partido a una bolsa de basura? es que puedes hacer con una bolsa negra puedes ir también de Hamaya de Batman lo hemos disfrazado de... ¿de qué más hemos disfrazado? de pingüino ¿pantera rosa? no, de pantera rosa no hay pantera no hay bolsas rosas ¿pantera negra? ¿por qué no? es que hay una coñita en el programa ah, cuéntanos no es que le ha dado por por decir que me tengo que disfrazar de la pantera rosa yo tengo disfrazada de pantera rosa lo digo por si que no la he usado yo ¿eh? ojo no, no es relevante eso no, no sé quería decirlo no, es que... quería que quiera claro ¿no es que os disfrazáis con bolsas de basura con algún... ¿qué más materiales tenemos a nuestra disposición para conseguir hacer buenos disfraces? pues es que cualquier cosa cualquier cosa que encuentres por casa o sea es que lo que intentamos hacer es reciclar los materiales que habitualmente tiramos que no los tiremos bueno las bolsas de basura realmente no están recicladas ¿vale? son bolsas de basura completamente limpias sin ningún tipo de historia adicional o sea que también inculcáis valores como el reciclaje claro o sea realmente lo que hacemos durante todo el programa es hacer diferentes actividades pero para intentar transmitirles ciertos valores a los niños en la cocina pues es el ayudar a la madre el tema de interrelacionarte con tus padres ya no solamente el hacer la cocina el disfrutar de ella sino también recoger después ¿y veis niños con muchísimo talento para la cocina que les ves ya apuntando maneras que les gustan alguna superestrella del maquillaje también hombre superestrella del maquillaje no lo sé María no también tengo que decirte porque María cuando ha disfrazado a niños de cosas ¿yo estoy escuchando la música de la pantera rosa o son imaginaciones de la pantera rosa debería profundizar más no lo sé mira de verdad estoy empezando a tener esta cancioncita en la cabeza ¿sabes que en algún momento tendrás que acabar vestido de pantera rosa? es que mira voy a hacer aquí una opa una opa hostil me voy a negar trincheras nada me voy a negar me voy a negar hacer el tema pantera rosa esta música nos ha estado interrumpiendo claro el descubrimiento de grandes talentos ah sí bueno te decía que María no María no es un gran talento bueno pero María no es una niña no es una niña invitada bueno no te creas al final de estar con ellos esto es porque no está aquí no 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 eso lo diría también no tengo ningún problema no no pero que al final de estar con ellos nos volvemos más niños que ellos yo me acuerdo ¿en qué sentido? en todos en todos y cada uno de ellos o sea a la hora de hacer el tonto sé yo realmente cuando empecé es cierto a la hora de yo cuando empecé a hacer el programa realmente estabas mucho más comedido eras más más serio ahora ya eres un niño más sí completamente ¿cuánto tiempo lleváis de código de 10? pues si no me equivoco llevamos 5 o 6 meses ya del programa y la verdad es que muy contento y que siga sí 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 por favor por favor por favor que siga si no no sería lo mismo un sábado sin ello claro más eso un sábado por la mañana es los sábados por la mañana es los sábados por la mañana de 11 a 2 que es estupendo para los niños por la mañana de 11 a 2 claro que por la mañana pues les enseñas a desayunar están desayunando contigo luego pues tienen muchas muchas actividades luego aparte lo que te decíamos tenemos magia tenemos muchas cosas tenemos muchas ¿y para este sábado por ejemplo? ¿es verdad? ¿qué sorpresas nos van a deudar este sábado? es que a mí no me gusta adelantar anticipar cosas pero bueno ya os voy a decir que me voy a poner un mono no rosa no rosa me voy a poner un mono no, no ya te digo yo que no me voy a poner un mono porque es que me lo voy a poner ahora mismo me lo hembro me voy a poner estas pintas me voy a poner estas pintas porque me va a ganar un reportaje ahora mismo me voy a ir a un reportaje ahora mismo me voy a ir a un reportaje a punto de salir pero bueno quería entrar para contároslo y nada me voy a ir a montar en un car ¿en un car? en un car o sea que vais o sea vosotros hacéis un programa para los niños pero luego los que realmente disfrutáis sois vosotros a ver a quien te disfruta la vida hay que disfrutar todo el tiempo entonces vosotros vais montáis en el car y decir mirad niños mirad lo bien que se pasa montando claro nosotros lo que les ofrecemos es diferentes actividades que tiene la comunidad de Madrid entonces podéis hacer esto 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 y esto y lo que hacemos es ofrecérselo lo probamos nosotros primero para ver que no le va a pasar nada que no haya ningún riesgo efectivamente y yo conduciendo es más que probable que entraña algún riesgo pero no lo sé me han dicho que me voy a poner un mono rojo no de estos que se ponen aquí sino de los de vestir y no sé lo que pasará oye que más cosas habéis vivido en código 10 y 17 pues es que la verdad es que hemos parece mentira pero es que es una vez al mes o sea una vez a la semana durante 5 o 6 meses han pasado muchas un montón de cosas me acuerdo cuando mira nos estamos viendo ahora cuando fuimos a Faunia bueno yo flipaba bueno María siempre se va escondiendo sí María es que le gusta esconderse es hola es entre el hola y el hombre que nos tiene a todos igual de verdad hombre niños claro es que es hombre niños estamos en Faunia o sea que habéis ido a Faunia también sí pero es que en Faunia estuvo muy bien porque aparte María se bañó con leones marinos anda y los niños mirando ¿no? mira que bien se lo han pasado no 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 los niños no miraban porque no estaban pero miraban el reportaje aún peor no pero es eso es como para invitarles a ir eso es nosotros lo que tenemos es las diferentes opciones que tienen porque posiblemente es lo que decías tú antes Patrick que igual no los conoce que igual no se conoce entonces lo que hacemos es eso dar a conocer las diferentes opciones que tienen dentro de la comunidad de Madrid en este caso para la gente que vive más cerca y que las conozcan para que puedan utilizarlas porque muchas de ellas son gratuitas y en este caso pues nosotros teníamos la entrada facilitada por Faunia entrábamos a Faunia pero luego aparte sorteábamos entradas para ir a verlo para ir a Faunia fuimos a patinar al retiro y también teníamos un curso gratuito de dos meses para aprender a patinar en la zona del retiro Patrick vaya bien que se lo están montando ¿eh? ¿con código? yo que te voy a apuntar a lo de patinar sí bueno yo ya te digo que lo de conducir ya te diré cuando vuelva me da un miedo si vuelvo no estoy muy seguro a mí que me pongan casco es necesario siempre ponen ¿no? creo que para los casos espero y la contestación más divertida que te hayan dado la pregunta más original ay no lo sé la verdad es que aquí me pillas sin hombre a mí la verdad es que me hizo mucha 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 gracia la del niño que nos dijo del concierto secreto del concierto secreto es que me moría y luego por ejemplo claro porque los niños a esas edades se despojarán de todo tipo de prejuicios ¿no? entonces claro si están tocando un músico no tendrán ningún inconveniente en ponerse a bailar o a bailar a bailar a hablar a hacer lo que les parece bien o sea siempre me levanto y me pongo a bailar bueno tenemos a una niña a Evelyn que es bien un músico a ella le gusta por ejemplo el músico en el caso que vino María Rosalén y al fin de semana siguiente se había aprendido la canción principal de su disco y vino y nos la cantó ella sola niña prodigio también entonces niña prodigio también entonces no la verdad es que sí y ese código está lleno de de artistas sí sí de artistas de niñas de prodigio y de talento vamos de artistas de la pista la verdad es que muy muy bien los veremos en el mundo del espectáculo unos cuantos años después y dirán no no yo es que he estado en código y ahí claro es que pasar por código marca marca oye pues yo creo que es un buen plan ¿no? para este sábado venga ya por último anímanos a a ver el programa a ver el programa y a que los padres digan niños tenéis que ir que lo vais a pasar bien no pues es que realmente lo que tienen que ver es que lo vean este fin de semana que vean lo que hacemos en él que vean los valores que transmitimos durante todo el programa lo importante es que lo vean los padres que lo vean los padres que lo vean los niños también claro para que luego digan quiero llevar a quiero ir para allá claro pero es importante que vean los niños los padres los programas para que vean los valores que intentamos transmitir a los niños entonces son los sábados ¿a qué hora? los sábados de 11 a 2 la mañana interocupada efectivamente ya tiene un plan para este sábado ocupada y divertida sobre todo divertida que es lo más importante en realidad y encima nos alimentamos y será mucho más divertida cuando Ricardo se disfrace de Pantera Rosa que no ya basta de Pantera Rosa y Ricardo pues muchísimas gracias por estar aquí animándonos a ver este pedazo de programa que tenéis todos los niños ¿puedo ir como niño? sí, sí escuela sí escuela yo feliz pues señores nos vamos a publicidad y a la vuelta hablaremos de actualidad mezclada con antropología no se lo pierdan hasta ahora mismo no se lo pierdan infeliz no se lo pierdan no se lo pierdan Gracias por ver el video.